Y esta noche contigo la pasé bien Hoy me metí y me besan bien Y tú bailaste, pero ya está bien Y tú bailaste, pero ya está bien Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Una sexista, ella se lleva a ver y si me me enamora Y si por ti me volvía, una muchadora Ella no sabe de qué morir, si no quiere respetar me enamora Una especialista, para que te ponga en la banca Para que te ponga en la banca, para que te diga Una de tu vida, que se es maliciosa Yo que ella planeé como una dosa, me ganó La que me llama como loca Tresera, tresera Si ya no estamos, no estamos en la aldea Tresera, tresera Que poco son los vistes que traen en la aldea Tresera, tresera Que tú ves pa' mañana, no te ves que te lo llevas Tresera, tresera Ahora que te levanta, tú que otra me desea Yo soy soltero, Mike, ni tu presea Yo saco cada alcalde, ni tu presea Tú como eres en todos lados y me presea Sin que me encuentro más, lo que me sea Vamos a dejar esto claro ya, ok Lo que pasó, pasó Pero lo que pasa, esto y yo Lo que paso, pasó Entre tú y yo Lo que paso, pasó Entre tú y yo Lo que paso, paso Entre tú y yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale mando! ¡Ah! ¡Dale mando! ¡Luna y tus! Son cosas que pasan en el barrio afuero ¡Dá! ¡Elién! ¡Dá, dá! ¡Dá, dá! ¡Dá! 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 ¡Dá!